Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a convertir de libra por pulgada cuadrada a kilogramo por centímetro cuadrado, unidades de presión. No sin antes recordarles que tengo una tienda online que la encuentran en Instagram como arroba geekppro y también en internet como www.geekppro.com Con sus compras apoyan el contenido de Pasos por Ingeniería. Sin más, comencemos con la clase. Libra fuerza por pulgada cuadrada a kilogramo fuerza por centímetro cuadrado Este video pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto te la dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayas a ver todos estos videos. Donde encontrarás más conversiones entre diferentes unidades de presión dentro de las cuales vas a encontrar de kilogramo fuerza por centímetro cuadrado a libra fuerza por pulgada cuadrada. Así como la libra fuerza por pulgada cuadrada como el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado se escribe como fracción de esta manera podemos encontrarla como libra fuerza por pulgada cuadrada y kilogramo por centímetro cuadrado respectivamente. Es decir, sin esta fuerza. La manera correcta es añadiendo fuerza porque estamos ante unidades de presión. Sin embargo, por fines prácticos diremos que estas también son válidas y son equivalentes. Además, por su parte, la libra fuerza por pulgada cuadrada también es conocida como PSI y kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es conocido como AT, atmósfera técnica. Y vamos a utilizar sus equivalencias para evadir esta fracción y este exponente y no confundirnos en la conversión. Para la conversión de libra fuerza por pulgada cuadrada a kilogramo fuerza por centímetro cuadrado necesitamos conocer la relación entre estas, el factor de equivalencia o de conversión y este es que una libra fuerza por pulgada cuadrada es equivalente a 0.070307 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. En sus otras formas de llamarse sería que una PSI es equivalente a esta cantidad de atmósfera técnica. Conociendo esta relación que une a estas unidades ya podemos hacer cualquier conversión con estas dos. Por ello, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a convertir 37.1 libra fuerza por pulgada cuadrada a kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Para ello dibujamos una línea horizontal y otra vertical donde en esta posición vamos a escribir la cantidad a convertir que es de 37.1 libra fuerza por pulgada cuadrada o lo que es lo mismo, 37.1 PSI. Esto únicamente lo hago para no escribir la fracción y el exponente ya que estas son equivalentes y para no arrastrar errores en la conversión. Pero es exactamente lo mismo. De manera diagonal debemos tener las mismas unidades PSI, o lo que es lo mismo, libra fuerza por pulgada cuadrada y arriba una equivalencia con estas unidades. Es por eso que abajo nos conviene escribir una libra fuerza por pulgada cuadrada o lo que es lo mismo, una PSI y arriba esta cantidad de kilogramo fuerza por centímetro cuadrado o lo que es lo mismo, AT, atmósfera técnica. Y este esquema termina hasta que en la parte superior tengamos las unidades a las cuales queremos llegar y como ya lo logramos, este esquema lo convertimos en una fracción donde en el numerador vamos a escribir todo lo que está arriba multiplicándose y en el denominador todo lo que esté abajo multiplicándose. Como puedes observar, las unidades las escribí entre corchetes. Esto se suele hacer únicamente para poder identificar a las unidades más fácilmente, pero escribir las unidades sin corchete es exactamente lo mismo. En el numerador escribimos todo lo que está arriba multiplicándose y en el denominador todo lo que está abajo multiplicándose y como sólo hay un elemento o término, este lo escribimos. Como puedes observar, las unidades las escribí entre corchetes. Esto se suele hacer para poder identificar a las unidades más fácilmente. Sin embargo, escribir las unidades sin corchete es exactamente lo mismo. Y operamos con los números. 37.1 x 0.070307 es equivalente a 2.6084 Toda esa cantidad entre 1 es equivalente a 2.6084 Unidades de que tenemos PSI multiplicado por atmósfera técnica todo eso dividido entre PSI y las unidades se encuentran dentro de esta fracción donde todos los términos se están multiplicando. Así que podemos hacer cancelación de unidades. Si aparecen las mismas unidades tanto arriba como abajo en este caso PSI con PSI Esto porque realmente representan a la unidad 1 y 1 por unidades de atmósfera técnica nos queda unidades de atmósfera técnica o lo que es lo mismo, kgf por cm2 Quedando que 37.1 lbf por pulgada cuadrada es equivalente a 2.6084 kgf por cm2 Continúa viendo la lista de reproducción porque en los siguientes videos continuaremos con más conversiones entre estas unidades dentro de las cuales vas a encontrar de kgf por cm2 a lbf por pulgada cuadrada Espero te haya gustado y sido útil este video Si fue así, no te olvides de dejar tu like que con eso me apoyas muchísimo y también suscribiéndote al canal de YouTube Pasos por Ingeniería También deja tu comentario porque voy a estar respondiendo todos los comentarios del video y sin más, nos vemos en una siguiente clase Bye!